Un contenedor rectangular sin tapa necesita tener volumen igual a 10 metros cúbicos. La longitud de la base es dos veces su ancho, el material para la base cuesta 10 pesos el metro cuadrado y el material para los lados cuesta 6 pesos el metro cuadrado. Hay que encontrar el costo del contenedor más barato, esto suena muchísimo a un problema de optimización, hay unas restricciones, unos costos si queremos minimizar el costo, entonces vamos a hacer un dibujo para pasar los datos y resolver el problema. Déjame poner por acá el contenedor, esto va a ser un lado del contenedor, más o menos algo así, es una caja, sí, es una caja sin tapa, más o menos algo de este estilo, voy a poner por acá el otro lado, digamos que va como por allá, que va como por acá, más o menos estoy intentando hacerlo en perspectiva y como es una caja sin tapa, bueno aquí tiene un lado, acá tiene otro lado, pero como es una caja sin tapa podemos ver el interior y por tanto podemos ver esta esquinita de acá, esta esquinita de acá que viene más o menos de por acá, y podemos ver este lado. Ok, entonces ese de ahí es nuestro contenedor, vamos a leer la información que nos dan para ver que podemos meter acá. Entonces dice, un contenedor rectangular sin tapa tiene un volumen de 10 metros cúbicos, esto suena importante, voy a ponerle que el volumen es de 10 metros cúbicos, dice la longitud de la base es dos veces su ancho, eso también suena importante, entonces déjame ponerle, pues digamos que el ancho es este de acá, va, vamos a ponerle x y entonces la longitud es de 2x, sí, la longitud es dos veces el ancho, entonces vamos a ponerle ahí x y 2x y la altura pues quién sabe cuánto sea, ¿verdad? Todavía no nos la han dado, entonces vamos a ponerle digamos h. Ok, entonces ahí tenemos x, 2x y h. El material para la base cuesta 10 y para los lados cuesta 6 y hay que encontrar el costo del contenedor más barato, entonces como que suena que tenemos que calcular el costo, ¿verdad? Dar una expresión para el costo, déjame ponerle por aquí costo, costo de la caja, costo de la caja, va. ¿Y cómo le hacemos para encontrar el costo de la caja? Pues tenemos que separar según los casos, ¿verdad? O sea, si tenemos lados cuesta cierta cosa, si tenemos la base cuesta otra cosa, entonces vamos a separar según el tipo de lados o la base que tengamos. Vamos a empezar con la base, ¿te parece? Entonces déjame pintar la base, ahí quedó un poco feo, vamos a pintar la base, con este color naranja, entonces es esa de ahí, ¿va? Y tenemos que encontrar cuánto nos cuesta la base, entonces vamos a empezar con el costo de la base. Para calcular ese costo tenemos que encontrar primero su área, ¿verdad? el área de la base, el área de la base es x por 2x, el área de la base es x por 2x, le voy a poner así, x por 2x, pero una vez teniendo el área, aquí nos dice cuánto nos cuesta cada metro cuadrado de la base, es decir, hay que multiplicar este x por 2x, por este 10, entonces nos quedaría 10 por x por 2x, esto de aquí es el área de la... perdón, el costo de la base. Lo voy a poner mejor aquí abajo, ¿sale? Bueno, nada más lo señalo así, la base. Va así, ahora vamos con los otros dos, ¿va? ¿Cuáles son los otros dos costos? Pues ahora tenemos que ver qué le pasa a este lado, a este lado, estos dos lados se comportan igual, y a este lado con este lado, que también se comportan igual. Vamos a pintarlos con color rosa, bueno, este, este lo voy a pintar con color rosa, este de acá atrás, que es igualito, este también lo voy a pintar con color rosa, y entonces, ¿qué sucede con estos, con estas dos, con estos dos lados? Pues mira, cada uno de estos tiene lado x y altura h, ¿va? Entonces el área de digamos este lado, es x por h, le voy a poner por acá, x por h, entonces el costo, el costo de este lado es x por h por 6, 6 por x por h, ahí va uno de los lados, pero este lado es igualito a este de acá, tenemos dos de esos, entonces hay que multiplicar por 2, ¿va? Y de modo similar, estos que ahora voy a pintar con morado, pues también son 2, y también podemos calcularlos igualito, ¿sí? Entonces estos morados, ahora tienen lado 2x y altura h, entonces ahora hay que sumar, aquí nos quedaría 2x, 2x por h, ¿vale? Otra vez el costo de ese material, es de 6 pesos por metro cuadrado, y son 2, ¿va? Entonces 2xh es el área, 2xh por 6, 2xh por 6 es el costo de uno de los lados, pero son 2. Muy bien, entonces esto de acá, es el costo de las... le voy a poner aquí, de los lados. Lados. Déjame simplificar un poquito. Entonces el costo de la caja es igual a, 2 por 10 es 20, x por x es x cuadrada, me queda 20x cuadrada, más 12xh, 12xh, más, 2 por 6 es 12, por 12 es 24, 24xh, muy bien. Y esto de aquí es igual a 20x cuadrada, 20x cuadrada más 36, 36xh. Excelente. Entonces lo que tenemos que minimizar, es este costo de acá. Hay que optimizar 20x cuadrada más 36xh. Sin embargo, esto está en dos variables, x y h. ¿Cómo le podemos hacer para pasar esto a algo que sí sepamos hacer? Algo que sólo tenga una variable. Ah, pues mira, no hemos utilizado esta condición de acá, la del volumen y suena que esa es la clave, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos escribir el volumen en término de las dimensiones? Pues multiplicándolas, x por h por 2x. Entonces esto, que volumen sea igual a 10 metros cúbicos, es lo mismo que decir que, x por 2x por h es igual a 10, o bien, aquí nos queda 2x cuadrada h, o sea, que 2x cuadrada h es igual a 10, y si de aquí queremos despejar h para ponerlo en términos de x, pues hay que dividir entre 2x cuadrada de ambos lados, h es igual a 10 entre 2x cuadrada, que es lo mismo que 10 entre 2 es 5, 5 entre x cuadrada. Muy bien, entonces este de aquí es h, podemos cambiar este h por este valor de acá, y nos queda ahora sí que el costo, en términos de x, ya no va a haber h, es igual a 20x cuadrada más 36x por h, que es 5, 5 entre x cuadrada. Y nada más simplificamos, nos queda que 20x cuadrada más, aquí es 5 por 36, 6 por 5 es 30, 5 por 30 es 150, 150 y 30 son 180, 180, aquí hay x arriba y x cuadrada abajo, nos queda x a la menos 1, ¿sale? Ya lo puse así para que sea más fácil derivarlo. Muy bien, ahora sí ya tenemos una expresión que podemos derivar, vamos a hacer eso, déjame pasar a la izquierda, entonces esta de aquí es c de x, y por tanto c' de x, para derivar este 2 baja, 2 por 20 es 40, nos queda 40x, más, ah no menos ¿verdad? porque ahora este menos, baja, menos por más es menos, nos queda 40x menos, 180, 180, y el exponente baja en 1, x a la menos 2. Muy bien, entonces queremos optimizar esta expresión, queremos ver dónde hay puntos críticos, eso quiere decir que queremos ver dónde la derivada o bien está indeterminada, o bien es igual a 0, está indeterminada para x igual a 0 ¿verdad? Si x es igual a 0, aquí estamos dividiendo entre 0, entonces ahí estaría indeterminado, pero si x es igual a 0, pues tenemos varios problemas ¿verdad? Por ejemplo aquí no mide nada, aquí tampoco mide nada, y h sería igual a infinito, entonces suena que es una caja muy, muy, muy grande, pero pues hay como que problemas, en ese sentido entonces ese caso como que no, no entra en el sentido práctico de este problema, así que vamos a saltarnos. Así, ahora lo que tenemos que hacer, es ver dónde está, esta derivada de acá se hace igual a 0, entonces ahora lo que necesitamos es que 40, x menos 180, x a la menos 2 sea igual a 0. Muy bien, ¿cómo le hacemos para resolver esto? Pues déjame ver, a lo mejor una buena idea es pasar el 180x a la menos 2 para acá, si vamos a hacer eso, sumando 180x a la menos 2 de ambos lados tenemos que 40x es igual a 180x a la menos 2, muy bien, ahora multiplicando por x al cuadrado de ambos lados tenemos que 40, 40x al cubo es igual a 180, a 180 ¿verdad? x al cuadrado cancelé este de acá, y finalmente dividiendo entre 40, déjame bajar tantito, dividiendo entre 40 obtenemos que x al cubo, x al cubo es igual a 180, entre 40, el 0 se va con el 0, nos queda 18 cuartos, o lo que es lo mismo, 9 medios, ¿va? entonces x al cubo es 9 medios, y por lo tanto x es igual a raíz cúbica, a raíz cúbica, de 9 medios, le voy a poner 4.5 ¿sale? entonces este es el valor de x, muy bien, entonces esto de acá es donde se anula la derivada y es el único punto, entonces con un poco de suerte debería de ser nuestro mínimo, pero no estamos 100% seguros de que sea un mínimo, entonces tendríamos o bien que graficar, y ver que sí parece ser un mínimo, o bien hacer pues la segunda derivada y utilizar el criterio de la segunda derivada, vamos a hacer eso que es como lo que tenemos más a la mano, ¿vale? pero bueno si vamos a encontrar la segunda derivada, vamos a ponerle c' c' ahorita voy a ver cuánto es este numerito ¿sale? pero primero derivamos c' es igual a, la derivada de 40x es 40, la derivada de esto, menos 2 baja, menos por menos es más, se hace más, 2 por 180 es 360, x a la menos 3, ahorita este... vemos que le sucede a esto, bueno, aquí podemos verlo ya ¿verdad? ¿Qué pasa si aquí le metemos raíz cúbica de 4.5? aquí c' de x, c' evaluada en raíz cúbica de 4.5, pues nos va a quedar mayor o igual a 0 ¿verdad? Entonces observación, observación, c' de raíz cúbica de 4.5, es mayor o igual que 0, porque bueno aquí está algo positivo, luego es 360 por x a la menos 3, pero esto es positivo, entonces esto es positivo, todo es positivo y entonces definitivamente nos queda positivo. ¿Eso qué nos dice? bueno, ¿qué sucede si c' es mayor o igual que 0? Esto quiere... bueno esto sucede porque... porque la gráfica es así ¿verdad? porque tenemos una cosa cóncava hacia arriba, entonces la derivada empieza siendo este... muy negativa, como esto es mayor o igual que 0, va creciendo, va creciendo, se vuelve 0, y se hace cada vez más y más positiva, pero en particular aquí cuando se hace 0, tenemos un mínimo, entonces aquí es un mínimo, porque es cóncava hacia arriba, cóncava... hacia... arriba... arriba... muy bien entonces sí, en efecto esto de aquí, nos indica que x igual a raíz cúbica de 4.5 es un punto mínimo, pero eso no es lo que nos preguntan ¿verdad? lo que nos piden es encontrar el costo, el costo del contenedor más barato, ya casi terminamos, ya nada más hay que ver cuánto nos da, y para eso vamos a sacar la calculadora ¿vale? entonces agarramos la calculadora, vamos a ver cuánto nos da, entonces lo primerito que necesitamos es saber... bueno, lo primerito es prenderla, vamos a borrar, y necesitamos ver cuánto es la raíz cúbica de 4.5, entonces le voy a poner 4.5, elevado a la... raíz cúbica es lo mismo que elevar a la 1 tercio, a la 1 tercio, enter, nos queda 1.6509, vamos a ponerle 1.65, entonces esa es una primera cosa, lo voy a escribir por acá, x es igual a 1.65 ¿va? el x óptimo es aproximadamente igual a 1.65, y ya con eso en mente, el costo de la caja, el costo en 1.65, es aproximadamente igual a... otra vez agarramos la calculadora, y tenemos que ver la expresión ¿verdad? la expresión del costo es esta de acá, ya nada más metemos 1.65 ahí, para ver cuánto nos da, entonces es 20, por 1.65 elevado... elevado al cuadrado, muy bien, más... 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 180, por 1.65 a la menos 1, pero eso es lo mismo que dividir, entre 1.65, muy bien, verificamos que todo esté bien, 20 por 1.65 al cuadrado, más 180 entre 1.65, le picamos enter, y aquí está el costo, es 163.54, entonces esto es aproximadamente igual, a 163.54 pesos, muy bien, esto de aquí, es el costo mínimo, que podemos pagar por un contenedor, que satisfaga, estas características de aquí arriba, y bueno, ya nada más para analizar un poquito, lo que quiere decir, pues esto es más o menos, una caja de 160 pesos, pero es una caja, pues más o menos grande ¿verdad? si está más o menos decente, mide 1.65 metros, como por 320, y la altura... bueno, la altura hay que ver cuánto sería, pero también sería como 2 puntos y cachito, 3 puntos y cachito, entonces si es una caja grande, más o menos, tiene sentido que cueste, esto de acá ¿verdad? Sale. Entonces este es un problema, más de optimización, nos vemos hasta la próxima.